¡Suscríbete! 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 Te pito que ya está presente con nosotros aquí en este lugar. Así es que vamos a dejarlos en muy buenas manos. Nada más y nada menos con esta grabación que tenemos preparada para el público cumbiambero que hoy nos acompaña. ¡Vamos a bailar! Estas son las cumbias que llegaron para quedarse con sonido. ¡Pancho se llama el pescador de balón! ¡Eso es Yair, el Coy y el Pantera! ¡Sigo 7 de Azteca! ¡Ey va! ¡Rica la correa! ¡Ese Huichu y la China! ¡A la banda de la Merced! ¡A mis viejitas de la luna! ¡Y Consuelo! ¡De parte del maquijo! ¡Ándale! Anoche no pude llegar a ti. ¡Ah! Quise dar un grito pa' desahogar. ¡Vamos a recordar, señores! ¡Entonces me... ¡Esos hermanos manzaneros! ¡Valle Gómez! Que uno viene al mundo es pa' sufrir. ¡Ah! Y le aguantó la tormenta. ¡Ahí va! El mar estaba picao. ¡Es sabor! Y le aguantó la tormenta. El mar estaba picao. ¡Vaya con sabor, dices! ¡Pení graba! ¡Para la banda de la calle 7! ¡Para la barbana, se regresó en el sur! ¡Al otro lado! ¡Ahí va! ¡Pení graba mi barqueta! ¡¿Cómo dices? ¡Y yo estaba al otro lado! ¡Apada ya! ¡Apada ya! ¡Ahí va! ¡Apada ya! ¡Pero está firme en la caña! ¡Eso es súper amigo! ¡Para Romero, el rey y el Alexi! ¡Apada ya! ¡A los rusos de Culhuacán! ¡Pero está firme en la caña! ¡Escalón, quemar! ¡Escalón, quemar! ¡Mira qué sabor es! ¡Escalón, quemar! ¡Escalón, quemar! ¡Venga ese piano! ¡Escalón, quemar! ¡Escalón, quemar! ¡Ahí va! ¡Escalón, quemar! ¡Escalón, quemar! ¡Ahí va! ¡Pancho, quemar! ¡Estamos recordando! ¡40 años de música! ¡40 años del sabor en México! ¡Ahí va! ¡Panillo, David, del Pitonas! ¡Panillo, de los ojos bonitos de Esmeralda! ¡San Juan la Raza! ¡Pan guayabo, el chavo Edgar! ¡Pan tomate y la banda que yo no la pensé! ¡Ahí va! ¡Ahí va la P12! ¡Pan a toda la P12 la progán, ándale! ¡Y me mataba el deseo! ¡Ahí va! ¡De estar contigo en el rancho! ¡Mira qué sabor es! ¡Y me mataba el deseo! ¡Escalón, quemar! ¡Pan a la P12 de San Juan! ¡Porque sabes que te quiero! ¡Para sonido la voz! ¡Y sonido Campos! ¡Para Lupita la cigarrita! ¡Y te quiero! ¡Y sonido Radio Voz! ¡Puedo sufrir tanto! ¡Panichu! ¡Papelería Marisa! ¡Avejado el Splash! ¡Andale! ¡Pescador de Barú! ¡Esa familia Ferreira hoy! ¡Y siempre llora su pena! ¡Para la principanía de Trasgala! ¡Mare! ¡El Moreno Darwin! ¡Para la Estra Piyani! ¡Y llora su pena! ¡Adiós! ¡Por causa de la Mareta! ¡Amalaya! 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 ¡¿Cómo dicen? ¡Sí! ¡Pero está firme! ¡Llegó el famoso Balonix! ¡Que me pacho de Tepito! ¡Amalaya! ¡Amalaya! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Pero está firme! ¡Mira cómo dicen! ¡Pancho! ¡Escalón! ¡Adiós! ¡Ese yo va a sigo y entujar! ¡Paco yote y la puerta del trabajo! ¡Pancho! ¡Escalón! ¡Sacalcito y el yo va a sol! ¡Escalón! ¡Escalón! ¡Erico Prótico de sonido! ¡Pancho de la Mareta! ¡Calón! ¡Escalón! ¡Escalón! ¡Azapati y los traviesos! ¡Escalón! ¡Pamaicado el Sabino hoy! ¡Ritmo! ¡Pancho! ¡Sabor! ¡Pan las fresas de Mitre! ¡Ándale! ¡A los dos hermanos más famosos! De estar contigo en el rancho, porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. ¡Venga, ritmo! Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. ¡Sigue! Siempre llora su pena. ¡Guayá, Guayaguay, el famoso Chiquibix! Siempre el mancho de tepita de lejos. Siempre llora su pena por causas en la pared. ¡Amalaya, amalaya, amalaya! ¡Esa banda de los cansanios hoy! ¡Firme en la playa! ¡Apejada la pequeña Dalia! ¡Apicoacuá del foca! ¡Amalaya! ¡Pero está firme en la playa! ¡¿Cómo dicen? ¡Escador de Barú! ¡Escador de Barú! ¡Para Globio Intercensa! ¡Estiro y caché! ¡Para Grisa de Elizabeth! ¡Santa Úrsula Guapa! ¡Escador de Barú! ¡Ritmo! ¡Escador de Barú! ¡Escador de Barú! ¡Ahí va! ¡Escador de Barú! ¡Escador de Barú! ¡Cómo dicen? ¡Ahí va! ¡Ahora! ¡Es mora! ¡Savor! ¡Venga, primo! ¡Alegué con el suelo orgullo! ¡Del que pido su don de Dios! ¡Aregué con barros González! ¡Hay dos! ¡Paseño, por ver cumbias del coñado! ¡Pal pequeño, James! ¡Pal Valdón! ¡Centís, 30 veces! ¡Siempre con la máquina! ¡Gracias! Y me mataba el deseo De estar contigo en el rancho Mágame un pachazo pa' que pueda dormir tranquilo Ese foco y el vigor Para Daniel Siempre macho de depito Es que te quiero Y no puedo sufrir tanto Ese chupo y el loquillo El balsamola y el calabazo Siempre cabrón de depito Adelé Adelé señor Agustín Mi banda de la parte De refugía en Carvalovito y Marcela El pescador de Barú Se refugía en Cartagena Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Y siempre llora su pena Por causa de la mareja Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Amalaya, Amalaya, Amalaya Pero está firme en la playa Colonia San Rafael Que ve la rebelión de los máquinas Ándale Adiós Ya se va Adiós